Hola, buenas. Hoy os voy a enseñar a cómo realizar un efecto blanco y negro en CapCut. Si tenéis algún vídeo que queréis crearle un efecto blanco y negro, hoy os voy a enseñar cómo hacerlo. Lo vamos a hacer a través de esta aplicación que se llama CapCut, que está disponible tanto en iPhone, iPad como cualquier smartphone. Una vez nos metamos dentro de la aplicación, pulsaremos encima del nuevo proyecto. Aquí escogeremos el vídeo que queramos editar. Yo voy a escoger este vídeo de aquí. Una vez lo hayamos escogido, se nos abrirá esta pestaña y ahora aquí haremos lo siguiente. En el menú inferior lo deslizaremos hacia la derecha hasta encontrar la función de filtros. Una vez ya la tengamos, deslizaremos hacia la derecha hasta encontrar el efecto blanco y negro. Como veis, hay una multitud de efectos. Aquí ya tenemos uno blanco y negro. Podéis modificar la fuerza del efecto para que sea más fuerte o menos fuerte, pero si queréis blanco y negro total, escogeréis la última función. Como veréis, se va a guardar el vídeo en blanco y negro en perfectas condiciones. Así que nada, esto es todo. Hasta luego. Gracias.